Después de que un chico consigue escapar de una aldea lejos de la civilización, la mujer con la que debía casarse lo sigue a la ciudad para convencerlo de volver. Ahora es hoy, Mr. Fox and Miss Rose capítulos 3 y 4. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior, cuando nuestro protagonista Gao despierta un día más en la aldea en donde nadie conoce el mundo real. Pero como tiene una pesadilla, Xin corre para intentar calmarlo, aunque él solo extraña a su madre. Así que la chica le entrega el zafiro estrella, que es el tesoro que ha estado buscando porque quiere compartir todo ya que mañana se casarán. Al día siguiente, lee el principito para ella antes de regalárselo, pero al ver una tarjeta le explica que allí está escrito su nombre, por lo que le enseña a escribir el suyo para unirse un poco más. En la noche hacen un baile con el que le propone matrimonio oficialmente frente a todos, para que Jun los felicite junto a una aldeana que quiere agradecerle por salvar a Xin antes. Pero como el chico tiene un plan, les pide a todos que hagan un brindis esperando a que el alcohol con sedantes los duerma. Sin embargo, ella le tiene otro regalo porque hace que la aldea comience a cantar su canción favorita, que él siempre escuchaba desde que encontró su teléfono en capítulos anteriores. Más tarde vemos que todos duermen como lo planeó Gao, así que va con su casi esposa para despedirse, por lo que se adentra en el bosque esperando encontrar el camino hacia el mundo real. Horas después, todos despiertan buscándolo porque la chica no se ve muy contenta porque haya escapado, mientras que nuestro protagonista finalmente llega a la cueva recordando cuando encontró a su madre muerta. Entonces continúa avanzando luego de una caída hasta que encuentra la salida al mundo al que pertenece. Por otro lado, vemos que Kim corre con Xia que aún duerme porque Lin viene a cobrarles por última vez, solo que ya es tarde para que puedan escapar, así que se reúnen para que la mujer les diga que les perdonará la deuda, pero quieren la casa como pago por todo el tiempo que ha esperado. Y aunque ellos se niegan, los guardias los fuerzan a firmar los papeles hasta que afortunadamente llega Gao, deshaciéndose de algunos hombres para que Lin diga que todo está bien, porque con la presencia del chico allí no tiene nada por lo que preocuparse. Y luego les agradece a sus amigos por haberlo esperado, aunque todo está bien a pesar de que casi pierde la vida varias veces. Mientras tanto vemos que Xin está triste porque no tiene quien le cante o le lea el libro, así que le pide permiso a Jun para visitar el mundo más allá de las montañas porque quiere recuperar a su hombre. Y como la astrología sabe que solo el desamor hará que la chica cambie de parecer, la deja ir. Ahora vemos que los amigos comen cuando Kim no entiende cómo es que sobrevivió, porque estando en el bosque solo tenía gusanos para comer. Pero nuestro protagonista no puede contarles la verdad para no arriesgar a la aldea, luego los lleva a su habitación secreta para enseñarles el zafiro estrella sin creer que sea real, porque no se ha encontrado una beta en muchos años, pero sigue sin decirles nada sobre la aldea, a pesar de que Kim continúa preguntando qué hay realmente en el área del campo electromagnético. Al mismo tiempo conocemos a Yi que hace una entrevista a streamers porque quiere una pareja para su programa de astrología, aunque ninguna parece la indicada porque solo se preocupa por su apariencia, por lo que su asistente lo calma para que no culpe a las chicas por su ignorancia sobre las estrellas. En un cambio de escena vemos que Xin sale con Yun de la cueva que da a su mundo, y con un par de consejos la líder se pone en marcha hacia la búsqueda de su casi esposo, encontrándose en el camino con un auto creyendo que es otra bestia, pero como recuerda las palabras de Gao comienza a bailar para domesticarla. Sin embargo el auto es de Yi que al verla activa la alarma haciendo que la chica se prepare para atacarlos a todos, aunque él la detiene diciendo que es alguien importante a quien no debería de apuntar con un arma, y para demostrarlo saca su teléfono para comenzar a transmitir en vivo. Aunque casualmente Xia es fanática del sujeto así que comienza a ver la transmisión junto a sus amigos, justo cuando la chica toma el teléfono porque quiere tomarse una selfie como le enseñó Gao, haciendo que se cancele el directo cuando nuestro protagonista estaba por verla. Entonces Yi dice que podría ser su nueva compañera de programa, porque además de ser hermosa tiene la personalidad impredecible que está buscando en una mujer, y cuando sospecha que no sabe nada de astrología, Xin le demuestra lo contrario. Mientras tanto vemos que nuestro protagonista llega a un sanatorio con sus amigos, para visitar a su tío Gwen cuando juega con sus compañeros, pero al ver al chico todos se emocionan porque saben que es alguien importante. Además les trajo regalos a todos para que se sintieran cómodos, así que le dicen a Gwen que debería adoptarlo, pero ambos saben que no hace falta porque como nunca conoce a su padre, siempre ha tenido a su tío en su vida. Volviendo con la líder de la aldea, le cuenta al sujeto que quería domesticar al auto con su baile porque sabe que es una bestia, por lo que él explica que puede tocarlo sin que se lo coma. Además que tiene un control remoto con el que abre la puerta para mostrarle que le hará caso, así que le explica cómo funciona la bocina ya que se asustó al tocarla la primera vez, y como quiere contratarla le pregunta de qué hospital psiquiátrico se escapó, porque no cree que una chica así esté tan bien de la cabeza como para andar por allí sola. Sin embargo, cuando le pregunta si tiene a alguien que se haga responsable por ella, Sing le entrega la tarjeta de presentación de Gao que estaba en el libro, así que lo llama para poder hablarle sobre ella, solo que él piensa que es sobre un préstamo que estaba pidiendo, pero como ya no lo necesita le cuelga. Aunque allí escuchó en una llamada a una mujer mencionar el sanatorio, por lo que planea ir para allá con la esperanza de encontrarlo, por lo que conducen a través de la ciudad, aunque al ser primera vez que la chica escucha tantas cosas queda un poco aturdida. Reto después llegan al lugar en el que vemos que está cubierta para que no sufra, mientras que Gao y sus amigos se visten de payasos para hacer un show para los residentes. Entonces Ji pregunta si la conocen a ella o a nuestro protagonista, pero cuando vuelve a Sing se cae en su monociclo, así que se va sin contarle nada a sus amigos, aunque ellos igualmente le cortan el paso a la chica, entreteniéndola con las burbujas para que no persiga al otro payaso. Luego el sujeto le pide que vaya con él a su casa para que pueda cuidarla y así trabajar juntos en su programa de astrología. Aunque al nombrar a Gao, los payasos se preguntan de dónde lo conoce, y después cuando están por irse, nuestro protagonista estornuda haciendo que la chica lo escuche, pero aprovecha que tiene la máscara para fingir ser otra persona antes de escapar. Sin embargo, Sing se da cuenta de que las caras de los payasos no son realmente de ellos, sino que es una máscara, así que convence a Ji de volver porque está segura de que el estornudo que escuchó es de Gao. Y si no es él, entonces aceptará el contrato para ser su acompañante en el programa. Lamentablemente cuando llegan ya todos se han ido porque el show se acabó, así que vemos al chico con sus amigos despedirse del tío Wayne, mientras se va del sanatorio a escondidas comprobando que su casi esposa no esté cerca. Más tarde los demás le preguntan quién es ella porque ninguno lo conoce, por lo que piensan que es una exnovia. Pero como King reconoció a Ji de su programa de astrología, entonces Gao pide que lo investiguen, porque quiere poder encontrarlo después aunque les pide que se bajen del auto porque irá a ver a Lin. Por otro lado, Sing sigue en el sanatorio porque quiere esperar a Gao ya que le dijeron que es voluntario, solo que Ji insiste en llevársela porque le hizo una promesa que ella no está dispuesta a cumplir, porque solo fue un engaño para que la ayudara y como está a punto de volver quiere convencerla para que no se moje. Al rato nuestro protagonista llega a un café del que Lin es la dueña, solo que casi nadie va porque los precios son muy altos. Así que el chico le explica que el traje de payaso es para subirle el ánimo a los ancianos, aunque parece que en realidad quieren utilizar al tío Wen para algo que aún no sabemos. Y entonces le exige que deje por fuera de sus negocios a sus amigos porque las consecuencias deberían ser para él, ya que ni siquiera conocen los verdaderos planes que están haciendo juntos. Luego va a cambiarse en una habitación hasta que llega la mujer para intentar seducirlo, pero como él no tiene ojos para nadie la rechaza, aunque solo era una prueba de ella para que le demostrara que está comprometido con su trabajo. Y en ese momento King le envía a la ubicación de Yi que sigue en el lugar, así que va a su auto para llamar a sus amigos que no están conformes por hacerle favores a la chica, pero como no es su asunto los ignora para ir por ella. Más tarde Yi cubre a Xin con su paraguas para que no se moje mientras continúa insistiendo en que suba al auto, porque terminará enfermando si no va a su casa, pero en ese momento aparece Gao, viendo que realmente es la chica además de que no se ha movido del lugar. Entonces se acerca para pedirle que suba, aunque ella apenas lo ve, lo amenaza por haberle mentido todo este tiempo. Pero como confía en él, sube al auto para ir a su casa, mientras Yi va detrás de ellos porque no quiere perder la oportunidad de trabajar con la chica. Por otro lado, King recibe un paquete en su casa que en realidad es un pastel que pidió Sia, recordándole que hace 10 años los dos solían vestirse de payasos para sobrevivir, y como no se separaban, decidió verlo como un hermano para que siempre estuvieran juntos. Aunque como hoy volvieron a disfrazarse de payasos por una buena causa, pidió un pastel para celebrar que ya no son padres, además de que quiere que sea un día especial porque lleva mucho tiempo enamorada de Gao, así que planea confesarse hoy porque tiene miedo de perder la oportunidad. Pero allí lamentablemente llega nuestro protagonista con la chica tomados de la mano, rompiendo todas las ilusiones de Sia en un momento, aunque termina concentrándose en otra cosa, porque al entrar Sin golpea a su casi esposo por haberla abandonado de esa forma. Entonces comienzan a pelear sin que los demás entiendan qué está pasando, pero cuando la chica le da un golpe directo, Sia interviene para detenerlos, aunque al ofrecerle dinero para que se olvide de lo que pasó, ella prefiere retarla a un duelo. Sin embargo tocan el timbre porque allí puede devolverle las cosas a la chica, solo que Gao no dejará que se le acerque porque sabe que tiene algún interés en ella, por lo que el hombre habla del contrato para terminar siendo echado junto con el resto. Y a pesar de los gritos del sujeto, Sia dice que no insista porque nadie lo escuchará, además de que no necesitan trabajo porque todos son ricos. Ahora nuestro protagonista logra quitarle la flecha a Zing para que no lo lastime, así que ella le pide de regreso el zafiro, pero como ambos intercambiaron regalos, él le engaña diciendo que no puede devolverlo si no le regresa el libro, además de que aprovecha el pastel para decir que es una sorpresa que preparó como bienvenida, aunque al ver que el nombre escrito no es igual al que le enseñó, la silencia haciéndola probar el pastel, que es tan delicioso que se olvida de todos sus problemas. Horas después, quien investiga a la chica sin encontrar nada porque nunca ha tenido contacto con la tecnología, hasta que Gao los interrumpe porque quiere saber que hicieron con el zafiro que mandó a investigar, aunque cuando la chica dice que la cortaron para analizarla por dentro, él se pone nervioso diciendo que es de zinc, y entonces debe correr a la sala descubriendo que el lugar es un desastre porque la chica se volvió loca con el dulce, e incluso quería comerse a sus peces así que le pide estar quieto un momento, pero se levanta encendiendo sin querer el televisor por lo que le dispara una flecha, ahora la lleva a la habitación para explicarle que no todo lo que ve es una amenaza, aunque zinc está herida así que la cura antes de llevarla a la ducha, pero cuando sale tropieza hasta que ella lo detiene creando un momento romántico. Esto fue Mr. Fox and Miss Rose capítulos 3 y 4, no olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.